MAPE SPORT TV Leones de Yucatán se reportó listo para iniciar la temporada 2011 de la Liga Mexicana de Béisbol, que arrancará este sábado en el Parque Cuculcán, cuando los melenudos reciban a sus archirrivales, Piratas de Campeche, en una edición más del Clásico Peninsular. Lino Rivera, manager de los Reyes de la Selva, aseguró que viene decidido a igualar lo hecho en el 2006, cuando después de ser campeón con los gigantes de Carolina en Puerto Rico, llevó a los Leones al gallardete del circuito mexicano. Yo comparo este equipo como cuando yo vine en el 2006 para los entrenamientos. Veo mucha confianza y yo creo que eso es más importante muchas veces que habilidad. Yo creo que tenemos habilidad, aunque mucha gente no lo piense, especialmente en la parte que es el picheo. Pero más que todo, confianza, confianza desde el primer día. En estos días ha sido intenso. Se siente una atmósfera muy bonita que no se sentía en muchos años. Para esta temporada, el manager Boricua le dará la oportunidad a varios jóvenes, entre ellos los chucatecos Alejandro Rivero, quien defenderá la segunda base, y el pitcher Linder Castro, quien fue incluido en el staff de abridores y lanzará el martes en el segundo de la serie ante Diablos Rojos. No solamente se le ha dado oportunidad, ellos se lo han ganado. Jugadores talentosos, jugadores que son de Yucatán, que en realidad tienen el talento, no solamente para ser el equipo, sino para ser protagonista, yo creo que ya. Yo creo que va a haber un Linder Castro iniciando y que va a dejar mucho que hablar. En el caso de Rivero, en un momento dado, si se le da oportunidad a este muchacho, Julio Pérez. Los leones de Yucatán del presente convivieron con algunos peloteros que conquistaron el Gallardete en 1984. En la presentación se proyectó un video con el roster del equipo, se mostró el diseño de los nuevos uniformes, y en el discurso oficial, el manager Lino Rivera aseguró que Yucatán buscará en esta campaña el cuarto banderín del circuito para satisfacción de la afición.